La aplicación de Laserfish ofrece un ambiente seguro y flexible para acceder a los documentos de su empresa cuando esté fuera de la oficina. Al usar la aplicación junto con su sistema local de Laserfish, tiene la facilidad para ver, modificar y crear contenido de manera segura y compartir documentos desde su dispositivo móvil. Iniciar y participar en procesos de negocio y dar continuidad mientras esté fuera de su escritorio. Tener total transparencia y reportes de las actividades que se hicieron por el dispositivo móvil. Usuarios pueden ingresar a la aplicación por medio de su información de autenticación de Laserfish o Windows. Como un control de seguridad, el administrador Laserfish de su empresa puede restringir que usuarios tienen acceso y privilegios de usar la aplicación. La página de inicio automáticamente muestra los documentos y carpetas más visitados. Puede fácilmente buscar documentos y carpetas por medio de varios parámetros. Los filtros de búsqueda pueden configurarse para refinar la búsqueda y realizarla rápidamente. También puede agrupar y ver entradas juntas en su librería personal. Al presionar un documento, podrá abrirlo y trabajar en él. La aplicación ofrece muchas maneras de ver los documentos. Puede ver la imagen, el texto o la versión electrónica. Desde el panel de detalles puede ver cualquier anotación que sea agregado al documento. El panel de detalles también incluye una lista de los campos de metadatos asociados con el documento y le permite actualizar los metadatos, tales como la fecha de entrega, el estatus y muchos otros. Se puede eliminar o agregar información a estos campos en base a las acciones que desee tomar. La aplicación también muestra la fecha de creación y la fecha de la última modificación cuando termina de trabajar con el documento. Puede compartir y clasificar su documento de muchas maneras. Puede abrir documentos de manera segura en otra aplicación o compartirlos desde Laserfish por correo electrónico a su equipo de trabajo. Además, puede agregar un documento a sus librerías personales. Con la aplicación de Laserfish, importar nuevo contenido a su repositorio es fácil y sencillo desde la cámara de su dispositivo móvil. Después puede modificar la imagen al cortarla, comprimirla o cambiarla de color. La aplicación también utilizará reconocimiento óptico de caracteres para obtener el texto y usarlo para realizar búsquedas. Otra funcionalidad de la aplicación de Laserfish es que captura la geolocalización como metadato cuando se captura una foto y le da un registro editable de la ubicación en la que se creó. Puede también abrir el documento y actualizar los metadatos o para iniciar un proceso de negocio, todo con un flujo de trabajo automatizado y reportes para visibilidad. Esto es útil para documentos que necesiten ser revisados o tienen pasos específicos en el proceso. La aplicación envía automáticamente el documento al siguiente paso del proceso. Podrá ver detalles del proceso de negocios en el historial desde la aplicación. Verá el estatus del documento y la duración de cada paso del proceso en Laserfish. La aplicación también ofrece configuraciones de seguridad adicionales. Además de las características de privacidad en el dispositivo móvil, empresas pueden habilitar cierres de sesión automático después de un límite de tiempo. Esta funcionalidad elimina documentos utilizados del dispositivo móvil. La función de recordar información puede deshabilitarse por el administrador y esto evita que usuarios ingresen automáticamente y requiere que se ingrese la contraseña cada vez que se utilizará la aplicación. Así puede mitigar riesgos de seguridad si se reporta el dispositivo móvil como perdido o robado. Además que todas las acciones que hacen los usuarios en la aplicación se registran en el servidor de Laserfish, lo que le da visibilidad en las acciones que se toman en los documentos. Si desea aprender más, descargue hoy mismo la aplicación de Laserfish. Gracias por ver el video.